Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro, donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios por pago Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá, donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paragua Iniciaron los trabajos de muralismo en San Gil este martes en horas de la mañana y durante tres meses el arte y los colores serán protagonistas en el sector de la gruta de nuestro municipio Es un proyecto articulado por el Ministerio de Cultura, la Administración Municipal de San Gil, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo Estamos también muy agradecidos con los maestros angileños porque ellos también están compartiendo su talento y su conocimiento Estamos aquí hoy desde el barrio de la Gruta, donde se inicia el taller precisamente de muralismo Enfocado precisamente en el rescate de la identidad, en las tradiciones, en el rescate de los oficios de nuestro pueblo Y de todo lo que vamos a contar de lo que somos los angileños, de donde venimos Y todo lo que hemos hecho alrededor de la historia, desde los guanes, quien es la mochuelana por ejemplo Y todos los personajes que hacen parte o que han sido parte fundamental de la historia de San Gil Es un proyecto turístico y cultural, de esta manera se amplía el portafolio turístico en San Gil Esto significa resaltar todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, pero también esto significa abrir el portafolio de otros tipos de cultura, de turismo Esto es un turismo cultural, rescata un sendero tradicional para nosotros los angileños Que vale la pena siempre conservarlo y por supuesto a través del arte, a través de la cultura, como se transforma Y eso es lo que queremos desde la Cámara de Comercio, pues abrirle un portafolio de otras actividades a los empresarios Que los empresarios, en este caso los de turismo, puedan tener las personas que nos visitan nuevas experiencias Nuevas cosas para hacer, entonces para nosotros es importante siempre apoyar y siempre vamos a estar ahí Entonces, por último la directora del Instituto de Cultura y Turismo invitó a los angileños a visitar el gran escenario Donde se adelantan las obras de muralismo Vamos a invitarlos a que vengan a hacer el recorrido, vengan y miren como se realiza este proceso Los niños que están en vacaciones, los jóvenes que están en vacaciones de mitad de año de la escuela, del colegio Que vengan acá, que vengan y miren y proyecten y también podemos empezar a organizar otro tema Para que ellos también compartan su conocimiento, los maestros y podamos difundir precisamente a través de las artes Esa transformación social del territorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!